¿Cuáles son esos factores claves para que una empresa logre cumplir 40 años con una buena proyección en el mercado? Esa pregunta, lógicamente, hay que hacérsela a un empresario que ya haya cumplido esas cuatro décadas. Nuestro invitado aquí en Negocios. Luis Javier Ramírez es el presidente de la firma Para Construir, que justamente ha cumplido 40 años. Bienvenido, Luis Javier, a nuestro programa de negocios. Juan Carlos, muchas gracias. Qué bueno estar aquí con ustedes, hombre, hablando un poquitico de las cositas que hemos hecho. Hace 40 años, en un pequeño municipio del suroeste antioqueño en Colombia, Luis Javier se soñaba con esta empresa. Ahí podemos decir que empezó una visión. Y luego, ¿qué pasó a lo largo de 40 años, Luis Javier? Porque lo que vemos es que lo que usted soñó, efectivamente, lo cumplió. Ese municipio es Andes, el más próspero del suroeste antioqueño. Pero yo diría que no es desde que empecé hace 40 años, yo diría es desde que nací. Porque desde que nací se han hecho cositas y va uno haciendo y va haciendo y crea más, y alrededor de eso crea más y no se distraen otros, sino que sigue y sigue produciendo y sigue generando y sigue haciendo cosas que tengan que ver con eso de manera que uno no se distraiga en otro. Muchas veces me decían unos amigos, Luis Javier, vení, hace esto, te vendo esta empresa, hago esto, y yo dije no, yo sigo haciendo lo que me gusta, lo que yo creo, en lo que yo creo que puedo sobresalir y en lo que yo creo que puedo ayudar a la comunidad. Entonces, eso es lo que me tiene hoy. Y te digo, Juan Carlos, a mis 70 años, cuando he cumplido 40 años de la empresa, yo quiero seguir haciendo muchas cosas. Hoy estamos hablando de un para construir superior, y la verdad es que ese para construir superior lo tenemos muy claro todos los empleados de para construir, con mi familia y con mis hijos y con el consejo de para construir. Y claro que cuando uno cumple 40 años, Luis Javier, pues obviamente hay momentos difíciles. Sin embargo, ustedes siempre se han sabido mover en ese entorno y salir adelante. Juan Carlos, la verdad es que si yo me pongo a recordar desde aquella época hasta hoy, yo no he tenido momentos difíciles. Y entonces, algunos me insisten y me preguntan, pero ¿cuáles han sido? Y yo digo, no, no lo recuerdo. Porque pasan dos cosas, la una, lo difícil yo lo olvido, pasó todo. Es decir, yo cuando tengo un problema con una persona, se me olvidó, y al otro día la saludo y no pasa nada. Y en la empresa yo hago lo mismo. Como tuve un momento difícil y de pronto me gasto más tiempo, en que más noches me gasto diciendo ¿cómo voy a salir adelante? ¿cómo salgo de este lío? Pero la verdad es que yo no he tenido momentos difíciles, Juan Carlos, en mi vida. Luis Javier, cuando hablábamos con la gente sobre para construir, para además ponerlo en el libro de historias de negocios altamente inspiradoras, la gente nos decía que usted es muy cercano, que es muy cálido, y consideramos que ese relacionamiento es básico para el éxito de una compañía. Juan Carlos, ve, la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta. Y exactamente esta mañana estaba hablando con un empleado que acaba de entrar a Para Construir y me reuní con él y empezó a hablarme de eso, de eso, y yo dije, ve, y cuando tú me preguntas eso, yo digo, sí. Es decir, para mí no tengo diferencia en edad, en dinero, en absolutamente nada. Yo soy feliz dándome a la gente, pero feliz atendiéndola, diciéndole que los quiero, que quieran la vida, que trabajen, que luchan, que trabajemos, que hagamos. Esa es una motivación muy grande que tengo yo. Luis Javier, otro de los aspectos que admiro muchísimo de Para Construir y de liderazgo suyo es lo que tiene que ver con fomentar la asociatividad, porque de esa manera no solamente gana una empresa, sino que gana todo un sector. Eso pertenece como a todo eso que todos los días estamos generando y produciendo. Se nos vino la idea de casatienda, porque consideramos que teníamos que hacer mucho más allá por los depósitos que están más retirados del centro, de manera que volviéramos a unos negocios muy bonitos, muy estructurados, muy organizados, para que compitieran con los grandes del mercado. Cuando pensamos en Globalmat, fue lo mismo, es decir, nosotros dijimos, ¿cómo en Colombia, mirando lo que está pasando al otro lado del mundo, cuando llegan los dueños del mercado del mundo y se apoderan del mercado, o se quedan con el mercado, y el mercado tradicional sale de allí? Entonces yo digo, no, no, ni más faltaba. Yo tengo que hacer algo para que todo el mercado colombiano permanezca. Entonces ahí salió Globalmat. Y encontré unos amigos muy queridos que estuvieron con nosotros, que nos ayudaron, resaltó a un Javier Oliva, a un Marino Gómez, a un Jorge Emilio Montes, a unas personas muy queridas que se unieron, que yo creo que pensamos de la misma manera, y ahí fue cuando salió Globalmat. Y la fundación, hombre, yo creo que era un deber, era un deber que yo tenía con los maestros de obra, porque yo pienso que cuando empezó para construir, nuestros grandes aliados fueron los maestros de obra, con ellos hicimos muchas cosas, hicimos programas de crecimiento, de apoyo. Entonces yo digo, ahora, hoy les quiero retribuir a los maestros de obra, y la verdad que aquí es donde mejor me siento, donde me muevo. Yo quiero, amo a los maestros de obra, Juan Carlos. La fundación para construir, para mí es como algo que me motiva, que me impulsa, que me jalona a hacer mucho más. Javier, en todo ese contexto la familia ha jugado un papel absolutamente fundamental, porque nos consta del cariño, del amor que se tiene entre todos, hasta el punto que hoy, digamos que el destino de Para Construir está en mano de sus dos hijos. Juan Carlos, me distraigo un poquito en un tema aquí, y es que hablo aún de la familia de los empleados. Y yo recuerdo, cuando empezamos en Andes, que yo quería tener la familia de los empleados más cerca, que las ayudaran. En Medellín hicimos una cantidad de cositas importantes para que los papás estuvieran con los hijos, que fuera una familia unida. Me refiero a mi familia. Mi sueño, desde que iniciamos nosotros, era tener a mi familia en Para Construir. Y la verdad es que desde que nacieron, recuerdo, y pueden decirlo los empleados, mis hijos estaban allí encima, los bultos de cemento, gateando, recibiendo polvo. Luis Miguel recibió una porción muy duro y se cayó. Pero ahí estuvieron. Y yo decía, es que quiénes más pueden ser las personas que me puedan ayudar si no fueran mis hijos. Entonces, hoy, cómodos están mis hijos ayudándome. Yo estoy feliz con ellos. De manera que, y llamo la atención a mis amigos, llamo la atención a los clientes de Para Construir, a la comunidad en general. Que las cosas con los hijos no se dan así porque sí. Se dan porque a la final uno trabaja, lucha, insiste y persiste para que ellos estén allí. Pero que también hay que dialogar con ellos. Estar con los hijos no es fácil. Es decir, yo tengo unos hijos muy inquietos. Y San Cristina y Luis Miguel son unos jóvenes muy inquietos que van adelante en todo. Y no sabes que para mí es difícil y es fácil. Hemos definido como algo fundamental. Lo primero es que cuando tenemos una dificultad, a veces decimos, qué rico. Porque con esa dificultad, entonces, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tal ellos detrás de mí a toda hora, siguiendo con mis ideas? Yo de 40 años y ellos de 30 años. Entonces, para mí es todo lo contrario. Y lo segundo también es que tenemos a una persona al lado de nosotros en las juntas. Y cada ocho días se reúne con mi familia. Carlos Góez y él. Los está mirando y me está mirando a mí y nos está ayudando mucho en eso. Es un tercero que lo queremos mucho y al cual le agradecemos bastante por estar con la familia. La fórmula es esa, muy sencilla. Aunque es muy claro, Luis Javier, que el nombre de la empresa habla de su actividad. Qué bueno que usted nos cuente actualmente a qué se dedica la compañía. Bueno, actualmente y desde que iniciamos. Cuando ahorita le hablábamos de la asociatividad y eso de atender a la gente, de estar con la gente, yo creo que hoy sigue siendo lo mismo. Es decir, cómo para construir, que tiene 1.200 clientes en el mercado, queremos llegar mucho más allá con ese cliente, de manera que se desarrolle, de manera que progrese. En para construir el vendedor de cualquier empresa, no se llama vendedor, se llama apoyo integral. Porque hay una filosofía de apoyo al cliente para hacer, para que venda más, para que mejore su gente, se motive mucho más, para que el cliente esté mucho más cercano. En fin, nuestra tarea es llegar mucho más allá con ese cliente para que venda mucho más, gane mucho más y permanezca en el mercado. Eso hace para construir, jalonar el mercado. Y seguiremos haciendo, y yo creo que todavía duramos unos días más largos, haciendo eso cuando estemos pensando para construir superior, nadie se imagina lo que puede pasar en el mercado. Con el apoyo de los clientes y de una cantidad de amigos muy queridos que están con nosotros. Luis Javier, muchísimas gracias por compartirnos esos temas tan interesantes para la gente que ve nuestro programa. No, gracias a ustedes y gracias a los que nos están escuchando, porque la verdad es que es una motivación muy grande que tenemos hacer muchas cosas, es una pasión muy grande que tenemos y que a los 70 años no lo queremos perder. Gracias a ti. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.